Este programa hay que cruzar por el lugar donde no se debe, sobre todo cuando tenés 3, 4 pistas que van en un sentido. Como la abuelita de ayer. Como la abuelita de ayer, pero este tipo tiró como carne de cañón a la novia y le puso primero. Y mire lo que le pasó. Ay, por Dios. Hombre, quería cobrar el seguro. Mira, viejo, este tipo, mira, la tira primero, la deja pasar, y él se salva, y la mujer... Uy, Juan Callero. ¿Hasta dónde llegó? Ay, pero el novio del año. Ay, no, no, no. Exactamente. Esto ocurre en Rusia, Gonzalo. A ver, para qué muerlo otra vez. No, 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 no. No lo vio bien. ¿No lo vio bien? No lo vio. Por favor, señor director. Para que vea que no se debe cruzar ahí. No lo vio bien. Y si usted va en segunda línea, tiene que mirar. Miren lo que le puede hacer su pololo, su futuro pololo. Dice que está poniendo que haces cosas no puede ser. Dice que se lo puede descargar al... Mira. Oh, la cagó. Dice que se lo puede descargar al... Pero pareciera que él está igual frenando. Como que va con la inercia, la frena... Sí, en realidad lo que hizo fue frenar y se le falla para adelante. La bolsa no pasa nada con la bolsa. Dice que lo más probable es que ella sea más liviana. Entonces, cuando hace eso, el abuelito la lleva. No, yo. No hay días, no hay semáforo, no hay nada. ¿Se dio cuenta? Sí, Felipe. No, pero tiene un día para el hombre. Feito para el calde, por favor. Oye, y seguimos, nos mantenemos en Rusia. Estas imágenes son impactantes porque yo creo que... Muy bueno. Cuando se provoca este tipo de accidentes... Oye, más que nunca, Leiva. Oye, más que nunca, ¿cierto? Y yo creo que este lo vamos a tener que repetir. Se lo anticipo, así me lo contó. Para que me lo pida, por favor. Mira, yo no creo, yo creo, o sea, yo creo en la divinidad. Creo que en este momento debe haber un ángel que saca este tipo del auto después de este tremendo choque. ¿Qué? Escúchenme bien y vean bien, por favor. Esto ocurre en Rusia en una intersección. Gran velocidad. Y entiendan, como este tipo sale caminando, miren. Pero bueno, salió cagando el auto. ¿Vio? Estaba dentro el auto. No alcancé. No alcancé más. Por eso yo le dije que lo íbamos a tener que ver de nuevo. Se le abrió la puerta. Se le abrió la puerta. Necesito una más para poder... El tipo del auto, Leino, que va cruzando Macarena, es el conductor. Voló la puerta y salió caminando. O medio atontado caminando. Mira, a ver. Por no usar el cinturón. Exacto. No estuvo bueno un tiempo, pero... ¡Pum! Es que ese modelo Laga sale volando a la puerta. Y eso es por no usar el cinturón de seguridad y adentro eres como una pelota dando rojo. Tal como habíamos dicho, Juanjo. Lo siento. Exacto. Oiga, nos vamos a quedar totalmente en Rusia nuevamente. Esto tiene que ver con una carretera también, donde un tipo quiso adelantar. Tuvo miedo pensando en que el bus que estaba en la verma se iba a tirar a la pista porque era un sentido y un sentido. Perfecto. Y trató. ¿Qué pasó? Trató de pasar por la verma y mira con lo que se encontró. A ver. Ay, pero... Tomados todos. Pasa un auto, pasa otro, pasa otro. ¡Carretera! Pasa otro y vamos a pasar, viejo. Y con la línea está todavía correcta, pero ahora el tipo toma una mala acción. Ah, por mierda. Pero está bien. Le están indicando si hay para eso. Pero está bien. ¡Pero el tipo! ¡No! ¡Me lo comió, güey! Pero ¿cuál es la línea, güey? ¡Tara! ¿Se dieron cuenta que en el medio de la pista había una flecha que te indicaba volver a tu pista? ¡Exacto!